Yo quiero darte mis besos Yo quiero darte mi amor Yo quiero darte el cariño Que nace de mi alma por mi corazón Te llevaré a las estrellas Te llevaré hasta la luna Allá te enseño lo que te amo Que es mucho más grande Que todo el universo ¡Vaya, vay, vay! Un paraíso de amor Voy a hacerte cariño Entre las mariposas y flores hermosas Será nuestro nido Quiero ser ese hombre Quien le dices cariño Que está siempre en tu mente Y que vive en tu alma Y le dices a diario Te amo Te amo Yo quiero darte mi amor Yo quiero darte el cariño Que nace de mi alma por mi corazón Te llevaré a las estrellas Te llevaré hasta la luna Allá te enseño lo que te amo Que es mucho más grande Que todo el universo Un paraíso de amor Voy a hacerte cariño Entre las mariposas y flores hermosas Será nuestro nido Quiero ser ese hombre Quien le dices cariño Que está siempre en tu mente Y que vive en tu alma Y le dices a diario Te amo Un paraíso de amor Voy a hacerte cariño Entre las mariposas y flores hermosas Será nuestro nido Quiero ser ese hombre Quien le dices cariño Que está siempre en tu mente Y que vive en tu alma Y le dices a diario Te amo